Hola chicos, les vamos a contar nuestra rutina Ahora de ahorita está comiendo bien un pancito Ella come siempre con la re educadita, miren Nunca se le queda ninguna amiguita ni nada Ella re educadita Bueno, yo me estoy tomando un vasito de gaseosa Bueno, les contamos otra cosa después Bueno chicos, vamos a hacer puré, miren Vamos a hacer purécito para comer yo y mi hermanita Bueno Miren, así va quedando Ahora le vamos a poner un poquitín de leche Chicos, cuando se la comer el puré estaba vencida la leche Ok Miren 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 Miren